Este fin de semana el Superbike argentino llegará a Posadas. La máxima divisional de motociclismo de nuestro país arribará por séptimo año consecutivo a la capital provincial y por noveno a Misiones. Este año el campeonato dio un salto de calidad, con televisación en vivo por la señal de cable América Sports y nuevas categorías. Un año muy interesante, hemos con Sebastián Porto y con todos los jefes de equipo, GEMO, poniéndole este granito de arena al campeonato argentino de motociclismo, sabiendo que había un muy buen material porque pilotos sobran en Argentina, gracias a Dios, pero faltaba la parte organizativa y faltaba algo muy importante que era la televisación. La categoría más veloz y tecnológica de Latinoamérica arribará al autódromo de Posadas con las modalidades Superbike, Supersport, Mastermas 50, Stockbike 600 y 1000, Yamaha R3 Cup, 250 centímetros cúbicos y Amateur. Hoy me atrevo a decir que es el mejor campeonato de Latinoamérica, con los mejores pilotos. Muchos pilotos que estaban corriendo en otros países o en otros campeonatos decidieron apostar nuevamente al campeonato argentino. Muchos pilotos jóvenes, un buen semillero se está armando, que eso es importante para el futuro del campeonato. Así que invito a todo el público que nos acompañe, va a ser un fin de semana espectacular, el clima va a acompañar y que no se pierdan esta categoría, que es un evento muy importante y Misiones es privilegiada por poder tener esta categoría.